¡Ah, sí! ¡Vas a dar quórum! ¡Mirá lo que te pasa! Hoy, en pleno funcionamiento del Congreso de la Nación, se debatieron 91 proyectos de ley en la Cámara de Diputados, muchos de los cuales contemplaban derechos para los trabajadores. La cosa es que tres diputados se presentaron para dar quórum. ¡Se pudrió todo! Hay algún argumento por allí que dice que estaríamos entorpeciendo la transición entre un gobierno y otro con esta sesión. Algunos de los que no están dicen esto. ¿Qué transición democrática entre un gobierno y otro se puede estar entorpeciendo por resolver el problema del pueblo y de la comunidad de Río Turbio? ¿Qué transición puede estar afectándose cuando estamos votando la participación en las ganancias de los trabajadores? ¡No hay ninguna transición que pueda verse afectada por esto! No vamos a participar de la sesión porque no consideramos que sea una falta de respeto a nosotros, sino que es una falta de respeto al pueblo que acaba de votar y que esta gente no lo tiene en consideración. Y quiero denunciar también que en el día de ayer por la noche, los que hoy no están tratando de que nosotros no estemos, nos dijeron que no iban a venir, no porque no estuvieran de acuerdo con estos proyectos, porque incluso dijeron algunos que estaban de acuerdo. Dijeron que no venían porque acá se iba a votar la presidencia para la auditoría de Aníbal Fernández. Y esto es mentira. Acá no se está votando nada. Acá se está votando otra cosa. No tiene que haber lugar a la hipocresía. Los que no están acá es porque no quieren expropiar el Magüen, porque no quieren garantizar la democracia de los trabajadores, porque no quieren participación en las ganancias. Por eso nos quedamos. Por eso estamos acá. Por eso peleamos el quórum. Gracias. Y mirando cómo TN trabaja activamente para que la oposición no vaya. Hasta el último día les hacen hacer lo que ellos quieren a los políticos. El título ahora es a siete días de irse, 91 proyectos de ley. Es trabajar. Terminar trabajando. Dejar media sanción. Después irá a Senado y se verá si eso se vota o no se vota. Además se supone que son leyes que han pasado por dictámenes de comisión, que se han trabajado y que se fueran acumulando. Pero eso es que te quieren dar la sensación de por algo será así, de apuro. Mirá un diputado que desoiga el mandato de la gente del grupo hoy. Y va a decir que irá a participar y dar quórum. La que le espera después. No toda la oposición, salió algunos, prestaron quórum para estar en esta sesión. La diputada Victoria Donda, por ejemplo, estaba presente. También el diputado... Ahí estamos viendo, José. Sí, estamos viendo a Lozano y a Donda sentados en las bancas. Son los diputados que... Y de Genaro, claro. Les dieron el quórum porque recién vimos que eran 130, con lo cual sin la presencia... Son ellos dos los que le están dando el quórum. De ellos no hubiesen tenido el quórum para avanzar con la aprobación de todos estos proyectos. Así que, bueno, va a ser interesante escuchar después las explicaciones que tengan para dar a la gente. Que estaban sin argumento también, sí. Por eso va a ver cuál es el argumento de ellos, ¿no? Así que, bueno, va a ser interesante escuchar después las explicaciones que tengan para dar a la gente. Que estaban sin argumento también, sí. Por eso va a ver cuál es el argumento de ellos, ¿no? Los que estamos acá estamos porque estamos convencidos que estamos votando leyes que son a favor de los trabajadores... Y no nos vamos a ningún lado, ni porque los critiquemos a ustedes, ni porque los critiquen a nosotros... Aquellos no están que no quieren que salgan estas leyes. Acá nos quedamos hasta que los proyectos de ley a favor de los laburantes los podamos votar. Y si estamos en esta situación, que cada uno se haga cargo de por qué llegamos hasta acá. Yo me quedo acá, pero no porque estoy de acuerdo con todo lo que estuvieron haciendo. Me quedo acá porque soy consecuente, porque con otros compañeros somos consecuentes... ...y defendemos los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Y el baguen es de los laburantes, no se toca. Y al que no le gusta, que se joda. Gracias. Entre otros, hay un proyecto que por supuesto molesta a la gente de Canal 13. Diputados trata el proyecto de reparación histórica a ex trabajadores de Canal 13. Entonces vos entendés por qué ellos están enloquecidos durante toda la mañana, jugando a qué barbaridad. Quieren sacar 91 proyectos, faltando 7 días para terminar su trabajo. Lo que no quieren es que este proyecto tenga ni media sanción. La verdad es que no entiendo por qué no están. Francamente yo me allano a todas las discusiones que pretenden acordar la transición en buenos términos. Pero acá hay proyectos que, como digo, reparan injusticias muy importantes... ...sobre amplios colectivos de trabajadores y que tienen que ver con necesidades de pueblos completos... ...como el caso de Returbio. Acá tuvimos 129 presencias para votar en quórum. Entonces yo llamo a la reflexión, porque vieron otro diputado, a los diputados que nos dieron quórum para que hoy los trabajadores de Ate y Mineros estemos festejando como están festejando el río Turbio, para que vuelvan al recinto, para que festejemos todos los trabajadores como es necesario que se despectivice. ¡Durísimo!